Están viendo el 111, número que elegí para identificarme dentro del automovilismo argentino. Tiene que ver con tres campeonatos argentinos que pude lograr en mi carrera deportiva. Y hoy, domingo 3 de abril, un domingo especial. Este 111 es el mismo, son los mismos años que está cumpliendo los colores de mi corazón. Boquita Junior querido, así que aprovecho, le mando un cariño muy muy grande. Feliz cumpleaños, que sean muchísimos años más. A toda la gente de Boca, un cariño muy grande.